Hola, ¿qué tal? Gracias ante todo por participar en el canal. Por fin, están ya disponibles las actualizaciones que todos estábamos esperando para trabajar con Google Meet. Para limitar las distracciones durante tus reuniones, ahora puedes desenfocar el fondo de tu vídeo en Google Meet. Cuando está activado, Meet separa tu imagen del fondo de una manera inteligente, difuminando tu entorno mientras te mantiene despejado y enfocado. Otra de las novedades que ha lanzado Meet es que ya están disponibles las nuevas funciones del organizador. A partir de ahora podrás dar acceso rápido a tus invitados, permitir o restringir la presentación de pantalla, aceptar o restringir el envío de mensajes a través de chat. Hasta ahora, la vista en mosaico de los participantes se limitaba a 19 participantes, algo que resultaba molesto cuando las reuniones superaban este número y no podías ver a todos los asistentes. Con el lanzamiento de esta nueva versión, se amplía el visionado en mosaico de 19 hasta 49 participantes, pudiendo seleccionar cuántos queremos ver. Y todo esto de forma nativa, sin tener que instalar ningún complemento adicional. En este vídeo podrás aprender a usar las nuevas funcionalidades de Google Meet, la función de difuminar el fondo, las nuevas funciones del organizador de las reuniones y las opciones de visionado y de chat. Quédate hasta el final del vídeo y podrás usar Meet disfrutando de todas las potencialidades que nos ofrece este nuevo lanzamiento. El desenfoque de fondo funciona directamente en tu navegador y no requiere una extensión ni ningún software adicional. En este lanzamiento funcionará en el navegador Chrome en dispositivos de escritorio Windows y Mac. La compatibilidad con las aplicaciones móviles Chrome OS y Meet llegará pronto. Pulsa el botón de desenfoque antes o durante la videollamada y podrás ver el fondo difuminado. Entramos en la reunión. Y así es como se podrá ver y evitarás distracciones. Y fíjate en el nuevo icono que aparece. Se despliega un cuadro rápido de opciones para controlar las reuniones. Haz clic en Ajustes para ver todas las opciones. Solo los organizadores tienen acceso a estos controles de acceso rápido y de permisos sobre cualquier pantalla o enviar mensajes de chat. Para ver las nuevas funciones entramos en el menú de opciones. Recuerda, son los tres puntos en vertical situados en la esquina inferior derecha. Y marcamos la opción de cambiar el diseño. En el modo mosaico aparece marcada la opción de visualizar a 16 participantes. Desliza el selector y podrás visualizar a muchos más. Hasta 49 participantes podrás ver en una sesión de Meet. Otra de las novedades de este lanzamiento aparece dentro del chat para su uso. Son los controles para el organizador. Al pulsar en los controles se despliega este menú con opciones sobre compartir pantalla y la disponibilidad o bloqueo del chat. Estas novedades responden a las peticiones de los docentes tras la experiencia de uso con los alumnos. Ya sabemos todos de lo que estamos hablando. El ritmo de implementación es progresivo y ha comenzado ya a partir del 15 de septiembre y estará disponible para todos los clientes y usuarios de G Suite con cuentas personales de Google. A partir de ahora podrás disfrutar de esta nueva experiencia. Si te ha gustado el vídeo danos un like, suscríbete al canal, compártelo, difúndelo. Si quieres colaborar como mecenas del canal, infórmate en nuestra página de Patreon. Si estás interesado en conocer nuevas publicaciones y novedades de Google, estate atento a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo.